Todos los días se encuentra triste en el lugar donde tú y yo Donde un día fuimos tan, tan pero tan felices Todos los días se encuentra triste en el lugar donde tú y yo Donde un día fuimos tan, tan pero tan felices Sembramos algo que no imaginamos que lo llevara el viento Te quise tanto, todo era alegría y sin pensar que algún día Se terminaría de una manera tan triste y dolorosa Ahora solo recuerdos Recuerdos que no se olvidan Todos los días se encuentra triste en el lugar donde tú y yo Donde un día fuimos tan, tan pero tan felices Todos los días se encuentra triste en el lugar donde tú y yo Donde un día fuimos tan, tan pero tan felices Sembramos algo que no imaginamos que lo llevara el viento Te quise tanto, todo era alegría y sin pensar que algún día Se terminaría de una manera tan triste y dolorosa Ahora solo recuerdos Recuerdos que no se olvidan Y este es el estilo de su grupo Amor Si algún día tú quisieras regresar Telo por seguro que me encontrarás En el lugar donde tú me dejaste Desde el día que tú te marchaste Porque te quiero, te amo y te extraño Mi corazón te sigue esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!